The Wild Project Es una historia triste y no sé si yo me atrevería a hacerla. Un snowboarder australiano, Alex Champi-Palin, es padre después de 15 meses de su muerte. Gracias a que su mujer se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro y a él le extrajeron esperma póstumamente. Champi fue campeón olímpico, bueno fue olímpico, no se llegó a ser campeón, y murió a los 32 años mientras realizaba pesca submarina. Entonces, bueno, es un caso curioso. No se sabe si su mujer pidió o tuvo que pedir algún tipo de autorización a la familia de él, pero el caso es que lo hizo. Y ha tenido pues este bebé. Es muy triste, es una historia muy trágica, ¿no? Vosotros, Salva, ¿a ti te parece bien esto? ¿Incluso lo harías tú? Yo creo que no, que no lo haría. Porque, ostras, bueno... ¿Morirte? No, claro, depende, a lo mejor está hablado ser padres, claro, no lo sé, pero... Habían intentado tener un hijo. Habían intentado tener un hijo, vale. Es una línea delgada esta, pero yo no lo veo claro, la verdad. A 15 meses después, a extraer el semen y tal, y... Bueno, entiendo que fue, claro, 15 menos 9, sí, a los pocos meses, 4 o 5 meses, entiendo que hicieron el tratamiento. Hay dos... A mí me daría cosa. ¿Qué es lo que te da cosa? Bueno, eso, un embarazo post-mortem. Pero no hay, claro, no hay ningún tipo de... Necrofilia ahí. No, 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 no hay. Simplemente hay un hijo que quiere tener el... Pero luego pienso, para que me haga un in vitro con un desconocido, pues mejor, ¿no? El amor de mi vida, ¿no? ¿No te parece bonito? Sí. Yo es que quizás lo veo más por el tema romántico. Lo veo más por esa mujer enamorada que, imagínate, un tío que seguramente es sano que te cagas, deportista de élite, que el típico que dices, este cabrón, y muere haciendo pesca su marina. Es como una muerte repentina, ¿no? Me falta contexto. O sea, si tú... Tú lo ves éticamente un poco chuco, ¿no? Sí. Vale. Pero sí que es verdad que si estuviera en la piel de ella y supiera exactamente lo que sentía él y tal, seguramente diría, no, no, es que si yo fuera su mejor amiga, y lo sabría. Pero me falta algo de contexto. Tú, al ver, lo tienes más claro, ¿no? Sí. Ya desde el principio que lo has empezado a contar, he tenido esa visión, o sea, un poco más romántica de todo, ¿no? Que es la... Estás muerto por dentro. No, pero romántico... Pero como tú te has puesto en contra de... Ah, vale. Ah, vale, vale. Mola, mola, mola. Vale, vale. Dos, uno. Vale. No, fuera coñas. Hay una parte que seguro que dentro de los años habrá... No da para una peli, pero sí que te da para... Todo da para una peli. Y más para Disney. Pues, hombre, esta para Disney sería un poco chunga. No, o sea, en plan... No, porque le ponen uno de cada raza, inclusividad... Bueno, menos hombre blanco. Hombre blanco no puede ser bien. No, ese no. Inclusividad importantísimo. Y bailan y cantan mucho mientras se hace todo el proceso. Es Disney. Han llegado Disney, amigos. Mientras van llevando la de sin vitro... Y, por cierto, primero es una peli, pero luego en Disney Plus, al cabo de cinco meses, la serie. Es importante decirlo. Que va a ser un spin-off del bebé, pero de mayor. Que va a tener un poder, que va a viajar en el tiempo. Disney Plus, págame luego los derechos de la idea que te acabo de dar. ¿Te imaginas que sale todo esto? Es que lo veo. Me ha enganchado un poco. No es una mala idea. No es una mala idea. A mí me parece, tío, a lo mejor... Me parece una idea romántica. Si esto está hablado. Querían tener un hijo. Se rompe la vida de una forma así. Lo que decías tú, antes de coger... Ella quiere ser madre y quiere tener el hijo de esa persona que ha amado. Y que el destino se lo ha quitado de esa forma tan brusca. A no ser que estuviera yendo contra los deseos de alguien del mismo o de alguien cercano. Yo sí lo veo bonito porque, al final, ¿qué daño se le hace al difunto? ¿Qué daño hay? ¿Hay alguien que salga perdiendo? Y quizás el niño, porque va a saber... Porque entiendo que esto, claro, si es público, lo va a saber. Que su padre murió. Quizás él es el único que puede tener un poco de movida en la cabeza. ¿Pero qué es mejor? ¿Saber que tu padre está muerto o no saber quién es tu padre porque sales de unas probetas de ahí? Saberlo. Y te digo una cosa. No, no, es verdad. Es un buen tema. El tema de los in vitro. ¿Quién es mi papa? Lo que entero es que se cura iglesias. ¿Sabes? Porque por confidencialidad no puedes saberlo, ¿no? ¿En teoría o sí? Si quieres ser madre soltera. Yo creo que no. ¿En un de esto de semen? Sí. Yo creo que los hombres no te los dan. O sea, te dan las características. Edad, si tiene alguna enfermedad, cosas así. Pero no creo que te den datos de... Bueno, y no sé si vosotros sois... No creyentes o no, pero si descartáis esa opción. O sea, lo planteáis desde el punto de vista de ella, del hijo... Y de Jesucristo. Y si por lo que fuera hay algo más allá en un futuro... Hostia, si ese padre ahora mismo lo está viendo... Joder, es súper bonito. Bueno, ahora ya te has ido un poco a... No, tío, te imaginas... Yo siempre pienso que... Te imaginas que luego te quedas por aquí pululando. Porque él se encontró un fantasma en el armario. Y el primer día que vine, se ve que se le abría el armario una cosa chula. Nacho, ese día fue increíble, ¿eh? No ha pasado otra vez más. Lo estoy deseando, por favor. Fantasma del armario, sal ya. Haz algo, haz unos toques. Nacho, que sí, que sí. Por favor. Que yo quiero grabarlo. La próxima vez lo grabo, os lo juro. Pues bueno, es un tema complicado. Yo no le veo tanta cosa mala si todo está de acuerdo. También es un poco desmitificar la muerte. Es un poco quitar el tabú de la muerte. Es algo natural. Al final, imaginaos el caso. Se queda embarazada y al día muere el tío. Es muy parecido el caso. En el sentido de que ese niño va a nacer con un padre que desde mucho antes de que él incluso esté vivo ya no está. La única diferencia aquí, bueno, es que es un tema post-mortem. Pero al final son genes. Yo también pienso que antes de cualquier otro, coño, si es el amor de tu vida y la persona... Pero claro, no es un tema fácil. Hay un tema ético por ahí que eso es complicado. Y yo sí que creo que da para la película. Lo digo en serio. No de Disney. Si hay fantasma de por medio, sí. Sí. Si hay fantasma de por medio, sí. Sí, lo veo. Y la madre hace una ouija. Claro. No, contacta primero la madre con una vidente negra, que va a ser Goopy Goldberg. Sí, hacen un barro. Porque lo cumple todo. La edad. También es importante tener gente mayor en las películas. ¿Y qué pasa con los viejos? ¿Qué pasa con los viejos, Disney? Tanta inclusión. ¿Y por qué no ponéis protagonistas de 68 años? Y no es broma. Se habla mucho de la inclusión en el cine y en todo el mundo. Pero hay un grupo social que está totalmente olvidado, que es la gente mayor. Pero eso es así. No hay gente mayor protagonizando muchas cosas. Protagonizando, no. Está la de App. Pero es verdad. Más allá de eso. Y Coco, de refilón, la abuela, es la protagonista. Pero si el spoiler que te acabas de cascar ahora... Joder, que todo el mundo sabrá. Joder. Yo no la he visto. Yo no la he visto. Yo es una de las pelis más... Y no la... Pues te la recomiendo. Es una de las pelis más bonitas que se han hecho jamás. Es que a mí no me gusta mucho la llorera. No me gusta mucho y sé que Coco va por ese camino de hacerte... Sí, pero está muy... No, pero plantea muy bien la muerte para los niños. Y yo ya llegué mucho con Final Fantasy VII Crisis Core. Aunque mis niñas estuvieron traumatizadas con Coco. ¿Sí? ¿Por el miedo? No, bueno, porque es que te habla de la muerte de una manera muy clara. Y se quedaron las dos traumatizadas. Sí, no, no, no. No interesa, ¿eh? Coco, te quiero mucho, pero... Vamos a ir un camino yo. Crisis Core, ¿eh? Hay que tener estómago para jugar a Crisis Core. ¿Cómo? ¿Salva? No. Ha dicho él. No sé qué. No tengo más libros, ¿eh? Escúchame, Crisis Core tiene un argumento de mierda. Sí. Pero la última hora, ¿os la habéis pasado? Bueno, ni me acuerdo ya. Pues entonces no sé qué coño estoy hablando. Es que esto lo hacemos mucho en la tabla, ¿eh? Hazme caso. Para un hardcore fan de Final Fantasy VII, súper crítico, con todo lo que rodea la saga, que mira que el remake iba con miedo y al final me gustó mucho el remake y, bueno, hay cositas, pero es un juego muy bueno. Crisis Core es una puta mierda el argumento, pero tiene una hora final que empalma con... Y con Cloud. Sí. Sí que me lo he pasado, sí que me lo he pasado. A nivel de drama, brutal. Porque Sack es un muy buen personaje. Lo hace muy bien. Otra cosa es el argumento de Agile y todo eso. Y lo vamos a ver en el episodio 2 del remake. No, no, ya, bueno. ¿Os habéis pasado el DLC? Muy claro. Pues ya está. Sí, sí. Se confirma. No sé si en la misma línea temporal o en otra, pero está ahí. Nosotros decíamos que tenía pinta que el remake sería una línea alternativa que conectaría... No, no, es que yo he llegado a la conclusión de que estamos viendo la continuación de Final Fantasy VII. No es un remake. Es un... Es... Bueno, es que qué coñazo estoy pegando. Muy rápido, porque ya no puedo parar. Pasa lo que pasa en el original. Sephiroth, de alguna manera, consigue volver atrás y quiere cambiarlo todo. Que por eso están los ecos del destino y su puta madre. Gracias, Nomura. Crack, tío, qué originalidad. Ponle otra capucha también, si puedes. Y una cremallera. Gracias, Nomura. Te quiero. Y todo lo que estamos viendo es Sephiroth manipulando el pasado para cambiar su presente. que es malo, que pierde. Creo que es eso. Pero me parece tan bueno esto que no va a ser. Sí, al final va a ser una puta mierda el destino. Hemos luchado el destino.